todavía por dónde empezar, porque he tenido la oportunidad, me gustan mucho los musicales, he tenido la oportunidad de trabajar en ellos y creo que la historia, no solamente la mía, sino la historia que yo he tenido con la ley, todos nuestros viajes, las anécdotas que tuvimos, las situaciones que pasamos, nuestra separación, que por cierto fue algo bastante triste, tanto para mis compañeros como para mí, creo que es una historia digna de ser contada eventualmente y no solamente a través de una biografía, yo pienso que un musical sería una buena forma de hacerlo, así que sí, lo he pensado, no te puedo decir que estoy trabajando en eso en este momento, pero ya que estoy con la pluma un poquito más suelta, yo pienso que eventualmente podría suceder. Claro, ahora sí que la pluma suelta. La pluma suelta, sí, para volar. ¿Ideas de elenco? No, imagínate tener ideas de elenco sin haber escrito, no, pero creo que me encantaría darme un personaje, pero evidentemente no me interpretaría a mí mismo porque, ¿cómo le hago con un Beto de 20 años? Ah, sería un éxito Beto. ¿A qué edad empezaste con la ley? Eras muy chiquito, jovencito. Yo empecé, a ver, empecé a soñar con ser cantante a los 15 años, en plena época de los 80, con toda la música de los 80 que me encantaba y recuerdo que mis padres salían de la casa y yo me quedaba de repente frente al espejo y ponía el micrófono en el estéreo y cantaba las canciones encima y yo sentía que cantaba bien. Mi papá me decía en esa época, no cantes porque no naciste con ese talento, pero bueno, después tuve la oportunidad de entrar en un grupo en la ley porque buscaban un cantante y simplemente creí que podía hacerlo y si bien no era perfecto al principio, tenía, siento yo, que ese carisma y esa transmisión y esa conexión con la gente. Entonces así comencé a dar mis primeros pasos que fue más o menos a los 22 años. Fíjate, pues sí lo tenías porque ve cuántos años y sigues aquí. Pues sí, sí. Sí, y nunca me imaginé que iba a ir por ese lado de mi vida. Yo pensaba que iba a ser un artista gráfico, un dibujante, pero al final terminé por otro lado. La ley, la ley es la ley. Sí, así es, la ley y hay que respetarla. Ándale. Gracias Beto por estar aquí. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo. Nosotros ya nos vamos. Gracias Teresita, gracias Doc. A todos ustedes un beso, nos vemos aquí mañana si Dios quiere. Ahí se quedan con el Divo de la Noticia y el Chumi Bebé. Ay, pero ¿tienes boletos? Sí, por favor. ¿A la Maraca? ¿Cuándo es? El 3 de diciembre en la Maraca pueden conseguir los boletos en Ticketmaster y en el sitio web de la Maraca. Y también quiero agradecer a Ernesto, que es una persona que ha insistido mucho para que ven a tocar a la Maraca. Y es una persona muy importante que ha renovado este lugar y que realmente vale la pena experimentar cualquier música linda que les guste. Vayan a ver. Sí.